Hasta que me olvides voy a intentar No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa